El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta que tenemos un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Marina. Quiero que la metas en un avión y la traigas, hija. ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. No se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Están mandando a alguien. ¿De qué estás hablando? Los yanquis. Señor presidente, es un honor conocerlo. ¿Pasó algo? Sí. ¿Cómo que la ve bien? Una reacción, no habla. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Es como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. Esto no puede aparecer. Tiene que ser un secreto. Es un problema de ustedes, de su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. Digo lo que sé, porque yo sé lo que sé, porque yo sé lo que 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 sé lo Gracias por ver el video.